Salimos de una grieta Dando vueltas en la cama Salimos del pedazo de cielo Que podre la manzana Salimos del baile La botella y la baraja Salimos de un sueño Un sueño de agua salada Salimos del yunque Y de los ríos Y del combate Y del picadillo Y del fanatismo A los partidos Y a la iglesia Y al bolsillo Salimos de un pozo Donde ya no queda agua Salimos de un pueblo En silencio se le llama Salimos de donde se reúnen Toda la caravana Salimos de un monte Con cadillos en los pies Salimos de un bosque De azúcar y café Salimos del centro Y del calor Y del machismo Y del amor Al conformismo Y del culantro Y del sartén Y de una ola Que se corre Al revés Salimos de un bosque Salimos de aquí Dice Salimos de aquí De la pena De la sombra social De la envidia caribeña Y de la estupidez isleña De sentirse menos precio Por ser de aquí Por ser de aquí Y así salimos descalzos Y así aprendimos sin querer A comernos las seses Cuando hablamos Y eso es todo Lo que hay que saber Somos los que cantan Con la lengua amarada Y somos los que alteran Con la cola como a mí Y somos de la tribu Que se pierde en su país Mirando la vida Dice De cantazo en cantazo No creemos en diccionarios Que los dichos son patios mismos De las copas elevadas Y los brindis de chalet Dice Salimos de aquí Eso no es de donde quieras Salimos de aquí Te lo digo sin problemas Salimos de aquí De la playa enamorada De los campos de batalla De la casa de cemento De esa calle de oramento Que se escucha por aquí Y salimos del beso De una diosa olvida Salimos de un volcán Al que no le quiera nada Y salimos del beso De que ya aquí No queda nada ¡Gracias! ¡Gracias! Salimos de aquí Salimos de madrugada De una cuna reciclada Recitando oraciones Que aprendimos sin opciones Hoy regresan en canciones En saludos y discusiones En las miradas de tu cara En la forma en que te paras Y hoy toda la brilla Sale a mi Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!